Mirad, acabamos de venir ahora mismo del... Uy, que aquí no se aprecia, estampado con estampado, del Hipercore Y chicas, que tienen los pijamas, que yo siempre aprovecho estas ofertas, tienen los pijamas al 50%, aunque aquí ponga 20 y 30, están al 50 O sea que me quedo en 6 euritos, y este es, mirad, el de manga larga y pantaloncito largo Yo cogí este estampado, pero tenían allí un montón de dibujos a elegir, a mí no sé, me gustó este, yo es que soy muy de flores, chicas Bueno, y todavía tengo por aquí todo esto, que tengo que prepararle la maletita a Julia Esto es lo que se lleva ella puesto, y lo voy a poner aquí a un lado Y todo esto de aquí es lo que tengo que prepararle Ah, bueno, mirad, le cogí también estas francesitas Que estaban, las tenían en oferta en esta tienda de aquí Que es una tienda local de aquí de Oviedo Yo no sé si se llama, no, no se llama Soba, blanco Lanas Marigel, está en Viaducto Marquina número 2 Y las tienen, tenían un montón de francesitas rebajadas A 16 y 18 euros Tenían también de temporada, las de temporada que había dicho, que estaban a 25 A 25, eso Pero bueno, yo iba buscando rebajitas y para aprovechar ofertas Y mirad, le cogí a Julia, le cogí estas dos en color así gris Son como de, así como terciopelo No sé, me parecieron muy bonitas Y muy de encajar con todos estos vestidos que yo llevo por ahí Y luego estas otras en color así beige Que yo creo que con estas dos que puedo cubrir las necesidades que pueda yo tener Para vestirla estos días con todo eso Aparte, bueno, le llevaré unos playeritos, zapatillas, deportivas No sé cómo las llamáis cada una en su sitio donde vive Se llaman de una forma diferente Y estas me costaron 18 cada una Ya os digo que había otros modelos que eran de 16 Pero bueno, nosotros fuimos Antonio y yo Y nos gustaron estos dos colores Nos parecieron bastante neutrales No quedan nada, a buscar mascarillas No quedan, ¿no? Se quedaron, pero no Vale Que venimos de la calle Y Antonio quiere llevarse unas mascarillas para el viaje Porque él se marcha ahora Bueno, ahora son las 11 Son las 11 de la mañana Pero se tiene que ir a buscar unas Se quiere ir a buscar unas mascarillas Pero no quedaba ahí una caja con mascarillas Cirúrgicas Ah Por si acaso Le llevo un pa' Y quiere prevenir antes que lamentar Entonces va a buscarse unas mascarillas En un momento Para llevarse en el viaje que tiene que hacer a Madrid Que por cierto, os manda muchísimas gracias a todos y todas Que le estáis deseando Que tenga suerte en el examen Mirad, tengo por aquí el canapé abierto Bueno, eso es la bata que acaba de tirar Antonio Tengo el canapé abierto Porque estamos buscando cositas que necesitamos para llevar Que no las tenía aquí a mano Y entre otras Pues una mochila que no sé dónde está Que es la mochila que se lleva Antonio siempre a todas partes Y como se marcha ahora Ahí está aquí Mirad, veis aquí tiene todo su mochila Todos los apuntes y las cositas que se tiene que llevar Y nada Acabamos de venir ahora No abrí blog hasta ahora Porque son las 11 como os decía Pero bueno, ya estuvimos haciendo recaditos Que tuvimos que ir a hacer Tuvimos que ir a la compañía de seguros A poner la reclamación De la reclamación De lo del dentista Famoso Que muchas ya sabéis Y luego tuvimos que ir Al colegio de dentistas También a poner Super finita reclamación Que no habíamos podido ir hasta ahora Porque bueno No pudimos por otros motivos Y nada Que estuvimos haciendo recaditos toda la mañana Y ahora en un ratito Tengo que ponerme a hacer la comida Porque el marcha Va en alza Que no sé si os lo dije Y le sale a las 2 2 y media creo que es Entonces tiene que comer Comerá sobre la una Para no ir con la comida ahí Atragantada Y nada En un ratito me voy a poner a hacer la comida Que voy a hacer unas zancas de pollo En la freidora de aire Y ya está Voy a sacar unas cositas Que necesito de aquí del canapé Que así ya lo puedo cerrar Y porque Esto así como que no Voy a sacar unas cositas Mirad ya tengo la maleta prácticamente Ya la tenemos prácticamente llena Y nada Ya vamos ahí metiendo cositas Y haciendo cositas Y muy contenta Nada Voy a sacar esto del canapé Y vuelvo ahora con vosotras Mirad Por aquí os enseño el kit de supervivencia Para mi marido Estos dos días Y es que es un viaje Prácticamente relámpago Entonces no quiere Tampoco Bueno iba con el tiempo muy justo Entonces Pararse en algún sitio Comer o cenar O lo que sea Pues Hombre Se tomará algún café O cosas así Pero lo que es comida Comida Prefiere más hacerlo así Así que nada Aquí lleva un bocadillo de jamón Un bocadillo de chorizo ibérico Los dos son ibéricos Le preparé esta botellita de agua Un par de plátanos Esos son chuches Que se cogió él Ahora aquí abajo En el kiosco Y no puede faltar Una bolsita de frutos secos En este caso Cogimos estos ahumados Que están buenísimos Que también nos los Cogí otra bolsa aparte Para llevárnosla A nuestro viaje Es un kit básico de supervivencia Voy a metérselo todo Aquí en esta bolsita Porque Ya os digo Voy a apoyaros un poquito por aquí Ya os digo Que como va y viene En alza Pues El alza lo tiene prácticamente La estación del alza La tiene prácticamente En frente del hotel Donde se va a hospedar Y del hotel A la facultad Que es donde tiene El examen Tiene Así caminando Lo miró así por encima Unos 20 minutos Entonces Como el examen Es a las 10 de la mañana De mañana Y El alza de vuelta Creo que es a las 4 Una cosa así Pero bueno Es que tiene el examen A ver Hoy Coge el alza A las 2 y media Y llega a Madrid Sobre las 7 y media Entonces bueno Va a llegar cansado No le va a apetecer Pues eso Ir a cenar a ningún sitio Ni nada Ya sabéis como son los viajes Cuando llegas Pues eso Lo único que te apetece Es tirarte un poquito Entonces lleva un bocata Para la cena de hoy Y Lleva otro Para la comida de mañana Porque el examen Lo tiene a las 10 de la mañana Pero tiene el examen primero Y después tiene 2 charlas Que tiene que acudir Obligatoriamente Entonces prácticamente Es salir de la facultad Y Pasar por el hotel A coger la mochila O no O se lleva la mochila Ya directamente Creo Ya ir directamente Para la estación de alza Entonces pues nada Tiene que Llevarse bocadillos Porque Corre el riesgo De quedarse sin comer Entonces Pues eso Si le da tiempo A parar en algún sitio A comer Pues se va a parar a comer Y si no Pues lleva reservas Por si acaso Esa es la explicación Ahora acaba de llegar Voy a enseñarle Acaba de llegar por aquí Voy a enseñarle Todo lo que El kit de supervivencia Que le acabo de preparar Uy madre Genial Aquí tienes bocata del jamón El bocata de chorizo Los plátanos La botella del agua Los frutos secos Y las chuches No sé si el señor Requiere de algún servicio más Añade Que llega perfectamente Que llega Pues vale Pues si te llega perfectamente A mí también Luego cogí también Cogí también Para el viaje del sábado Como vamos de Ya os digo Que nos tenemos que levantar A las 6 de la mañana Es muy tempranito Entonces para entretener A la peque Bueno Porque tenemos Para ir Vamos con transbordo Para venir Venimos directos Pero para ir Vamos con transbordo Entonces Como tenemos que hacer Una parada de 2 horas Entre vuelo y vuelo Pues hay que entretener A la peque Y a nosotros también Entonces pues cogí esto También para nosotros Aparte voy a llevar No todo esto entero Pero bueno Si voy a llevar Algo de esto Bueno Eso que veis ahí Es por necesidad vital mía Eso no es para el viaje Que también podría ser Tomarme un relazo O una tila Para el viaje Podría ser Pero no No es el caso Voy a ¿Quieres que ponga el pollo ya? Son las 11 y 20 O espero Para comer para la 1 Para poner la mochila mientras Para la 1 Tú calcula más o menos Para comer para la 1 Pero encender la luz Que si no no Para las 12 más o menos Vale Pues a las 12 Vale Pues espera un poco entonces Vale Por aquí anda ordenando Él todos sus papeles Apuntes Y cosas varias Mirando que lo llevo todo Que no te falte de nada Ya Había una canción Que decía así Que no te falte de nada Que no, que no Madre mía Apuntes y más apuntes Mirad Todo lo que lleva ahí Y aquí Y ahí Eres un calculín Bueno dejé cositas por aquí Abiertas Que tengo que Colocar Tengo Porque no puede ser Que saque una cosa Tengo ahí el protector De nuestra cama Que se lo tengo que poner Al colchón Y nunca me acuerdo Y estaba mirando cositas por aquí Que tengo que coger Pero bueno Voy a ver si termino Y cierro todo esto ¿Sabéis eso de Dime que tienes hijos Sin decirme que tienes hijos? Y va a sacar una toalla Que le estoy preparando La mochila de la piscina A Julia Y va a sacar una toalla Y mirad Lo que me acabo de encontrar Un juguete de bicicleta Con dos macarrones Que Madre mía ¿Lo metió a presión aquí o qué? Que este no sale Metió a tornillo Para otra cosa no Pero fuerza para esto Puso toda la que tenía Es que le estoy preparando Una mochila más pequeña Para la piscina Porque La bolsa de Que le utilizo yo para Mirad Esta es la bolsa Que yo le utilizo Para Para la piscina Pero La voy a usar Para el viaje Así mejor La voy a utilizar Para el viaje Porque Me viene muy bien Entonces Luego por otro lado Ella normalmente Utiliza esta toalla Pero Esta se la quiero llevar Para el viaje Entonces Voy a dejar Voy a Le llevo Esta bolsita Para la piscina Y ahora Voy a preparar Por aquí La bolsita De Voy a preparar Por aquí La bolsita Que vamos a llevar En el avión Por aquí Tengo Peina y demás Está empezando a llover Otra vez Y se está poniendo Esto que mete miedo En fin Voy a ir Preparándole Por aquí Esta bolsita Con sus cositas De ella Porque lo otro Mirad Ya lo recogí Todo Toda la ropa Que tenía aquí En la cómoda Esto ya se lo recogí Todo Esto es el neceser Con medicinas ¿No veis? Todo lo que tenía Por aquí Ya lo recogí Esto es lo que va a llevar Puesto Que no paro De bailarlo De un lado Para otro Esto es lo que La ropita Que lleva puesta Que es la camiseta Los leggings Y luego Este jersey Que es de estos Que Esperad Que le doy vuelta A la cámara Porque grabando así No soy capaz Este jersey Le gusta mucho Porque es de estos Que le haces así Y se cambia Todas las perlitas Y se queda el corazón Pues así De otro color Entonces Va a llevar Este jersey Tipo sudadera Con estos leggings Esta camiseta Le puse por aquí Estos playeritos Y finalmente Creo que le voy a llevar Solamente esta chaqueta De aquí Porque es un tipo No es plumas Pero bueno Creo que me va a ser Más que suficiente Porque estaba pensando En llevarle otra De invierno Para lo que es el viaje De ida y vuelta Pero creo que va a ser Una tontería Porque realmente Nos vamos a pasar El viaje Metidos en un avión Y no le va a necesitar Tanto abrigo Entonces creo que La voy a dejar así Y voy a ponerle ya Por aquí La ropa interior Preparadita ya todo No sé vosotras Pero Os pasa lo mismo Que a mí Que le ponéis a juego La ropa interior Con la ropa que lleva Puesta A lo mejor Soy yo la maniática Pero No sé Siempre me pasa Que Necesito como que Vaya todo así A conjunto Estos calcetines Que son más o menos Las tonalidades Es como que Necesito que todo Vaya en sintonía Entonces Por ahí tengo ya La ropita que va a llevar Puesta Esto Lo voy a Recoger Porque No sé que gel Voy a llevar todavía Para allí No sé si comprar allí O bajar hasta el Mercadona Y comprar un gel de ducha De estos De viaje No sé cómo lo voy a hacer Bueno Voy a seguir por aquí Mirad Bueno os enseño Todavía seguimos Con el canapé abierto Por si acaso Necesitamos alguna cosita más Así es como Está quedándonos la maleta Todo esto que veis aquí Es todo ropa interior De los tres Y en un principio Acabo de encajar aquí Aunque sobresale Acabo de encajar aquí La ropa que llevamos Para los tres Porque esto después Lo cierras así Y como tiene este doble fondo La parte de arriba Pues nada Apretamos Y Ya debería de cerrar Esta bolsita de aquí Ya la tengo también preparada Con Bueno Cositas varias Ese neceser Lo tengo ahí Porque Quiero meterle cosas Y de momento Como no las metí Pues así se va a quedar Así que voy a mirar A ver Cómo van cuadrando Las piezas Estoy aquí Descansando Un poquito Aquí en el sofá Mientras Se me termina De hacer la comida Que tengo el pollo En la frayadora de aire Tengo Antonio Por allí Por aquellos Lares Mirando Su viaje Situando Lo sé En tiempo Real Y estoy aquí Leyendo Comentarios Vuestros comentarios Que muchísimas Gracias a todos Y todas Que todos los comentarios Que me estáis Dejando De verdad Que Que Sois una maravilla Levantáis el ánimo Hasta Hasta vamos A cualquiera Entre vuestros comentarios Pero es que hay otros Que me hacen Muchísima risa Hay Bueno hay otros Hay un par de ellos Que me hacen Muchísima gracia Porque Me surge una duda Y es Yo a mí por ejemplo No me gustan Las coles de Bruselas Y como no me gustan Las coles de Bruselas Ni las compro Y obviamente Ni las como Ni dentro Ni fuera de casa En ningún sitio Y yo me las como Entonces mi pregunta es La gente Que no le gustan Las coles de Bruselas ¿Por qué las compra Y se las come? ¿O eso no lo hace? ¿A que no lo hace? Me imagino que no Que no lo hará Entonces Si no te gusta Algo que estás viendo Que no te No te agrada Pues por los motivos Que sea Es que me dan igual ¿Para qué lo ves? ¿Para qué lo ves? O sea Si hay algo Que no te gusta De mis vídeos Si hay algo Que no te gusta De lo que yo hablo De lo que yo comento De lo que yo De lo que mi Persona se refiere ¿Para qué Ves Los vídeos? Digo yo No sé Es que No te paraste A pensar un poquito Que a lo mejor No todos Podemos gustar A todo el mundo Está claro Que a mí No me gusta A todo el mundo Ni yo tengo Por qué gustar A todo el mundo Para gustos Los colores Y No sé si estáis Escuchando a lo mejor La tele Que estaba aquí Descansando yo Con la tele puesta Si no te gustan Mis vídeos No los veas Que De verdad No va a pasar nada De verdad Que no va a pasar nada Yo voy a seguir Subiendo vídeos Voy a seguir Publicando contenidos Voy a seguir Haciendo Todo lo que me apetezca hacer Y de la forma Que a mí me apetezca Hacerlo Si a ti Por lo que sea No te gusta No te gusta Por el motivo que sea Es que me da igual El motivo que sea Es que no te pares Ni te molestes A comentar ¿Por qué? Porque Pues que Porque directamente Me va a entrar La risa Te voy a ignorar Y es que no O sea Tus frustraciones Del día No las vas a pagar Conmigo Porque es que No te molestes Es que de verdad No te molestes En escribir nada Porque es que No vas a conseguir Absolutamente nada Yo es que voy a seguir Publicando Y voy a seguir Haciendo lo que Yo vea conveniente De hacer Si tú eres libre De verlo O no verlo Ya está Es así de fácil Entraste en un vídeo Que a lo mejor Era la primera vez Que veías un vídeo mío Y escribes Sobre Algo que Que puntualmente No te gustó Es que no sé si Es el primer vídeo Que ves O el único vídeo Que viste Hablar es muy fácil De lo ajeno Pero no sé Párate a pensar Un poco De verdad Párate a pensar Hay una que se ponía Hasta nerviosa Me decía Chica Tienes dos opciones Aquí Yo solo veo Dos opciones Una Que sigas viendo Mis vídeos Por lo cual A mí Vamos Yo encantada la vida De que te sigas Viendo mis vídeos Pero tómate Hazte una tila Hazte una tila Antes de ver los vídeos Mira yo las tengo ahí En la cocina Porque de vez en cuando Me hacen falta Si te ponen nerviosa Mis vídeos Tómate una tila Antes de verlos Y la segunda opción No los pongas Yo a mí Las películas de miedo No me gustan Y por lo tanto No las pongo Y no las veo Es que Es que a veces De verdad Hay comentarios Que son Para escribir un libro Espérate Espérate Si no hago Una recopilación De comentarios Un día De comentarios Absurdos De Porque yo Si no me gusta Una cosa No la consumo No la veo Ya está Yo sigo A mucha gente Por aquí también Sigo otros canales De Youtube Y los que me gustan Estoy suscrita Y los veo Y los veo Todos los días Porque mi marido Si o no Porque mi marido Es que me ve Verlos Y de hecho Es que se conoce Los canales Que yo veo Sin ver mi móvil Sabe el canal De quien estoy viendo Y a veces me preguntan Que estás viendo El de la chica De esto El de la chica De lo otro Esta es la que es De aquí O la de allí Es que Es decir Yo si me gusta Un canal Yo lo sigo Lo veo Y ya está Y muchas veces El 99% De las veces No hago comentarios Pero ni para bien Ni para mal Simplemente no los hago Pues porque no me apetece Porque yo soy De esa forma De ser Y no me apetece Hacer Y tengo hecho Algún comentario En algún canal Pero la mayor parte De las veces Los veo Les doy un me gusta Y ya está Y cuando termino De ver el vídeo Me voy Y ya está Pero sí que reconozco Que luego hay Ya está el pollo Luego hay otros canales Que a mí No me aportan Que no me gustan Pues por la forma De ser de la persona Por las cosas Que comenta El tipo de contenido Que sube Cuidado Que hay veces Que cuelga algún vídeo Que digo Pues me puede interesar Pues por el título Que veo Por la carátula Por lo que sea Y lo veo Y resulta que me gustó Pero vaya Que si es una persona Que a mí No me atrae Por el motivo que sea Es que jamás En la vida Se me ocurriría Ponerle un comentario De tipo Es que me ponen nerviosa Ver tus vídeos O es que Hablas Hablas mucho Y cuentas poco Chica pues no lo veas No lo veas Ya está Vete del vídeo Y ya está Es que Qué problema tienes De verdad De verdad En fin Que me estaba riendo Un poco Leyendo aquí Por aquí Los comentarios Me voy a buscar El pollo Que aquí Mi marido Tiene que comer Comidita lista Hoy vamos a hacer Estas Bueno Vamos a hacer No que ya están hechas Vamos a comer Estas tanquitas De pollo Con un poquito De gazpacho Para cada uno Y comemos los dos Por igual Hay la botellita Del agua Y vamos a ver Un poquito Las noticias De lo que pasa Por el mundo Mientras comemos Ya estamos aquí Esperándolo A ver si no se retrasa Mucho Hay un montón de gente Aquí ¿Estás nervioso? No No hay nervios Por el examen Bueno Un poquito ¿Por qué sale? No sé Espero que lo pongan fácil Si no Madre mía Es mentira Para él Luego al final Son todos fácil Él siempre dice Que no Que no Que no Que no Y después Al final Acaba sacándolo todo Así que nada Madre mía Cuanta gente De viaje No sé si lo podéis apreciar Como llueve Mirad Y se puso justo ahora Cuando veníamos Que se puso a llover Nos cayó un chaparrón Encima Mira un autobús Ahí de dos pisos Que se ve enorme ¿Tú fuiste alguna vez En uno de esos de dos pisos? Yo sí Sí A Madrid además ¿Fuiste? Sí 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 Estaba contándole ahora Antonio Yo una vez Pide público al Sálvame Con unas amigas Ficimos de público Ahí al programa Mira creo que es este Tiene pinta A ver a ver Sí Acerté Ya está aquí Ya está aquí Ya se va Ah no Ah no Este es el del 12 No Falsa alarma No No Espera que ha llevado un chico también a preguntar Así no tenemos que movernos Pues pido una vez Hace muchos años de público A Sálvame A Cha la tarde Y me tocó un autobús de esos de dos pisos Pero bueno Me tocó en la parte de abajo La ilusión de viajar en un autobús de esos es que te toque la parte de arriba Pero Piro no Me tocó la de abajo Así que me quedé con las ganas Un besito aquí ya Ya se me va que ya llegó el autobús Chau Oh y que suela Un besito aquí ya Y se fue mal Me quedo con un mal sabor de boca Una sensación más rara No es mal sabor de boca Sino con una sensación más extraña Porque es que La verdad es que son Muy pocas las veces que nosotros nos separamos Aunque sea de un día para otro Pero No sé Es como una sensación extraña No estamos acostumbrados a separarnos Así Que ya sé que mañana ya está de vuelta aquí para la noche Que llega aquí Por la noche sobre las 10 o 10 y media Llegar aquí a casa de vuelta Pero bueno No deja de ser una sensación extraña que te produce Pues Ese pequeño distanciamiento Igual me adelanta por aquí Por detrás Mirar que día Que oscurísimo está todo Está horroroso Está totalmente Mirar Invernal del todo Con todos los coches con las luces encendidas Y hace un frío Horrible Bueno pues nada Ya está Ya me quedé aquí solita En la casa Ah Por cierto Finalmente hice aquí un pequeño cambio de Redistribución de maletas Saqué toda la ropa de Julia Y la metí aquí En esta Aquí metí toda la ropita de ella Con las soallitas Neceser y demás Porque Prefiero dejar aquella Que es la que facturamos Para meter otro tipo de cosas Tipo el neceser Que por ejemplo los geles y todo eso Pues no lo podemos subir al avión Entonces Prefiero llevar aquí En esta de mano En esta de aquí Llevarme la ropa Que eso no voy a tener ningún problema Aparte que bueno Pesa menos Y es más manejable No sé Creo que va a ser mejor así Y dejo aquella pues para Voy a poner esta para aquí Dejo aquella para Para facturar Y para cositas pues mucho más pesadas Así que nada Bueno Chicos y chicas Que yo ya me voy a despedir aquí Que ya me quedé sola Solita sola Que me da muchísima pena Estoy como extrañada Como rara Mira que acabo de llegar a casa Y estoy Como con una sensación Así extraña Estaba editándose el vídeo ahora Y Y tengo como una sensación así Extraña De vacío De como que me falta algo Que cosa más tonta Porque es que Se fue Hoy al mediodía Y se viene mañana por la noche Que No es nada Pero es como que No sé Son tantos kilómetros de distancia Por el medio Que tengo como un vacío Una sensación extraña Un vacío Que me queda aquí Pero bueno Nada Hoy Creo que voy a poner La Voy a meter a Julia Conmigo a dormir Para que Estemos las dos juntitas Y le voy a poner la barandilla Para que no Del otro lado de la cama Para que no Peligue Y no se vaya a dar una vuelta Y se me vaya abajo Y Y nada Hoy A ver si pasa rápido El día de hoy Y de mañana Y así ya volvemos a estar Otra vez juntitos Que nada Que espero que os haya gustado Este vídeo Que por lo menos Hayáis pasado un ratito Entretenido Que el comentario Que os hice antes Hacia esos comentarios No sé si queriendo ofender Que me los ponen No sé si queriendo ofender O O cuál es el propósito Pero que Ya veis que Ni fu ni fa O sea En serio Hay que tomarse la vida Con un poco más De tranquilidad De alegría Y No sé Y Tener un poco más de Como diría yo De 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 Empatía Falta un poco de empatía Aquí En este país Porque es que No sé Tener la Esa Libertad Que te da El estar tras una pantalla De coger y decir Escribo lo que me sale De la mente Por no decir otra cosa En este momento No sé De verdad Vamos a tomarnos la vida Con un poco de filosofía De Calma Tranquilidad Y ya está Bueno Que nada Que lo he dicho Que un besito muy fuerte Para todos y todas Que nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!